Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Soy yo, Carolina, del Departamento de Aprendizaje Temprano y de Preparación para las Escuelas del Condado de Gounet. El día de hoy tenemos otra historia. Esta historia, padres, es muy, muy linda porque nos motiva a la imaginación y basada en cosas muy básicas, cosas que tenemos en la casa que son muy simples, pero que nuestra imaginación nos da la oportunidad de volar y de hacer muchas cosas más con algo tan simple como es una caja. Ok, padres, acuérdense de invitar a sus niños. Vamos a leer juntos, que es muy importante. Como esta historia nos va a mostrar, la lectura nos ayuda a que nuestra imaginación vaya a muchas partes que tal vez no hemos ido o que queremos ir y que queremos replicar. Ok, no más información y vamos a empezar. Ok, acuérdense de que siempre vamos a hablar de que el título, la portada del libro, siempre está al frente, la contraportada. El título de este libro es No es una caja. Si miran bien la portada, si ven el color, el color es como café, café claro, parecido a una caja de cartón, ¿no es cierto? Entonces eso nos puede dar como una idea de qué tratará este libro. Es acerca de, y miren esta forma geométrica que hay acá. ¿Qué figura geométrica es, niños? ¿Eso es un círculo? No. A ver. Dos partes largas y dos cortas. Un rectángulo, muy bien. Ok, ¿y qué animal vemos aquí? Un conejo, exacto. Ok, o sea que el libro se llama No es una caja. Tenemos a un conejito y una figura que es un cuadro, un rectángulo que es parecido a una caja. Y este libro fue escrito e ilustrado por Antoinette Portis. Ok. Vamos a empezar. No es una caja. Para los niños de todas partes que se sientan en cajas de cartón. Padres, yo creo que ustedes tienen niños que juegan con cajas de cartón. A mi hijo le encantaba jugar con todos los juguetes, pero siempre estaba apasionado con las cajas. A ver, mire qué está haciendo el conejito ahí, como empujando la caja, ¿no? ¿Por qué está centrado dentro de una caja? ¿Por qué está centrado dentro de una caja? A ver, miren, el conejo está dentro de la caja. ¿Ustedes creen que está centrado dentro de una caja? Vamos a ver. El conejo le dice, no es una caja. ¿Qué creerá el conejo que es? Guau, mire lo que él piensa en donde está sentado. ¿Él piensa? ¿Está usando su imaginación? ¿Él piensa que esa caja es qué? A ver, niños. Sí, un carro de carreras. Que lo va a llevar muy rápido donde él quiere. No es una caja. Para él eso es un carro de carreras. ¿Qué haces encima de esa caja? A ver, está arriba. ¿Sí ven? Y él lo mira como que no es una caja. A ver, ¿ustedes qué creen que es? Para el conejo, esta caja no es una caja. Es una montaña. Y él está en la cima de la montaña. Y también le puso nombre a su montaña. Se llama la colina del conejo. ¿Sí ven? O sea, que para él no es una caja. ¿Sí ven, padres y niños? Como podemos usar nuestra imaginación basada en cosas bien básicas como es una caja de cartón. A ver, ¿qué sigue? ¿Por qué estás regando una caja? A ver, mírenlo. ¿Ustedes qué creen que piensa él que es? A ver, usemos nuestra imaginación. Él está usando la manguera y está apuntando la caja. ¿Qué creen que él? ¿Qué ustedes qué creen que él está haciendo? Porque para él no creo que sea una caja. Para él es otra cosa. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos regando? ¿Qué podemos regar? ¿Qué estará pasando en la cabeza de este conejo? Te dije que no es una caja. Entonces, ¿qué es? Él se cree un bombero y está apagando el incendio del edificio. Muy, muy bien. Qué imaginación. ¿Sí ven? Para él era una caja. Ok. Ahora traes puesta una caja. Niños, mírenlo. ¿Qué creen que va a ser? ¿Ustedes se han puesto una caja encima? ¿Sí? ¿Tratando de decir algo más? ¿Ustedes qué creen que el conejo va a ser? Esta no es una caja. Miren lo que convirtió. Es un robot. Él se puso la caja y él se imaginó que era un robot. Muy buena esa imaginación. ¿Todavía sigues parado dentro de esa caja? ¿Sí ven? Él está parado pero tiene su cuerpo nomás la mitad hacia arriba. Está pensando. ¿Dónde estará su imaginación la de este conejo? Porque para él ya sabemos que eso no va a ser una caja. Que no, 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 no es una caja. Miren lo que es. ¿Sí ven cómo estaba la posición del conejito? Mira, para él, él puede ser un pirata. Está mirando quién viene. También, a ver niños, ¿saben ustedes qué es esto? Un globo de aire. Este medio, que puede ser como la base, la canasta, donde puede entrar en su globo. Y aquí, ¿qué fue lo que creo que era? Él usó la caja para usar, para poderse montar en el elefante. En otros países usan los elefantes como transporte. Y esta es la manera como se transporta, como la India. Y también aquí, ¿qué usó esto? Para él no es una caja, es un bote. Y que está también ayudando a otro bote. Si ves la imaginación tan lejos que fuera este conejo, con una caja, todo lo que él se imaginó que era. Si para él no es una caja, no era una caja. Me encanta porque está usando su imaginación y está yendo muy lejos. Entonces, ¿qué es? Le preguntan. ¿Ustedes qué creen que está ahí? ¿Qué es lo que va a hacer? Es mí no es una caja. Se convirtió aquí esta caja en un cohete que va saliendo del planeta por el espacio. Como su imaginación. Fue mucho más allá. Para él, eso no es una caja. Si ven, padres, qué historia tan linda que no tiene muchas letras. Solamente tiene los dibujos. Ustedes pueden seguir la ilustración y lo que está haciendo el conejo en este caso. Que de algo muy, muy básico como una caja de cartón, la imaginación puede ir a muchos lugares. Y también lo pueden replicar en su casa. Pueden usar una caja y creer que es un edificio que está incendiado, que puede ser un carro, que puede ser ponerse como robot. Tenemos muchas, muchas cosas que podemos utilizar. Eso es lo importante y lo lindo de los libros, que nos pueden ayudar a que nuestra imaginación crezca. Y que también nuestro vocabulario y nuestras experiencias. Espero que hayan disfrutado de esta lectura y espero volverlos a ver pronto. Gracias.